¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche, una vez más. Amiguetes, los influencers, no nos vamos a engañar, no están bien vistos. Y es algo que me fastidia muchísimo, porque luego por las cagadas que cometen algunos youtubers o algunos instagramers, pues nos meten en el mismo saco a todos. Y no es así. No todos explotamos a nuestros hijos para obtener dinero en las redes sociales, no todos hacemos publicidad encubierta, no todos petamos de anuncios nuestros vídeos, no todos vamos por la vida lamiendo retretes para ver si pillamos el coronita y, no sé, hacer un challenge súper divertido del coronita a nivel mundial. Pero sí que es cierto que, bueno, pues hay muchos, yo lo he criticado mucho en mi canal, que hay muchos youtubers, instagramers, pues que hacen cosas, que es que claman al cielo. Y bueno, pues entre esas cosas, ¿vale? Está la de tratar de aprovecharse por su condición de influencer, ¿no? O sea, es decir, yo he llegado a leer noticias en las cuales dueños de restaurantes estaban completamente hasta las narices de los influencers. Porque iban a su restaurante, pretendían comer de gratis y si el dueño del restaurante decía oye, pues no, prefiero que usted me pague la comida que se coma, aunque luego no me dé publicidad, pues encima se enfadaban y le decían, pues ahora te voy a meter una nota negativa en TripAdvisor. Y eso es lamentable, eso es asqueroso. Eso es asqueroso. Y sí que me creo que haya más de un influencer que haya llegado a hacer esto. Amiguetes, esta noticia es que me ha gustado mucho porque es un zasca. Tengo que decir que no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, ahora después de leeros la noticia vamos a ir, pues un poquito comentándola. Pero quiero leerosla porque es que no tiene desperdicio, eh. Dice, la genial respuesta de un restaurante a un influencer que quería comer gratis. Esta es una noticia de ayer mismo, ¿vale? De La Vanguardia. Y dice así. La respuesta de un restaurante a un influencer que pedía comer gratis se ha hecho viral en los últimos días en la red social Reddit. Y no es para menos porque nunca antes se había visto un zasca tan elegante. Una familia posee un restaurante en la conocida isla griega de Kos y están más que acostumbrados a recibir mensajes de influencers que pretenden conseguir un servicio totalmente gratis a cambio de promoción en sus cuentas de las redes sociales. Sin embargo, la familia ha ideado una nueva manera de lidiar con este tipo de personas. Lo ha hecho público su hija en la red social mostrando los mensajes recibidos por una de estas influencers. Dice, he conocido su restaurante a través de un amigo mío que mencionó que servís platos griegos geniales y tenéis opciones veganas. Me encantaría ir ahí con mi amigo a cambio de etiquetaros en las redes sociales. Dice el mensaje. He visitado Grecia bastantes veces y una de las cosas que más me cuesta encontrar son lugares con opciones vegetarianas y veganas. Me encantaría hablar de esto con mis seguidores. Estaré en Kos del 18 al 21 de julio. La familia ha decidido contestar a todos estos influencers de la misma manera y con una idea genial. Ofrecen un intercambio, sí, pero no el que esperan porque proponen cobrarles por la comida y a cambio ofrecerán comida por un importe de igual valor a alguien sin recursos. Nos encanta que nos hayas elegido como restaurante y estamos seguros de que haremos de tu cena una experiencia memorable, dicen. Durante los últimos años tenemos una política de responsabilidad social con influencers de Instagram y foodies. Por cada menú que vendamos a un influencer que nos etiquete en Instagram daremos un menú valorado por el mismo importe y gratis a alguien con necesidad. Gente sin hogar, refugiados, etc. De esta manera ganamos notoriedad con nuestras publicaciones y tú mejoras tu imagen de marca al devolver algo a la comunidad. Siempre publicamos sobre los influencers que apuntan a la iniciativa y normalmente recibimos cientos de respuestas positivas. Por favor, haznos saber lo que piensas. No me digáis que no es un zasca elegante. Dice, sorprendentemente o quizá no tanto, tal y como cuenta la usuaria de la red social, nadie ha aceptado a venir bajo esta condición. Nunca. Por lo visto, nadie querría pagar por su comida a pesar de que el fin sería realizar una buena acción. Queridos influencers, lo único que estáis haciendo es quedar como idiotas intentando crear un estilo de vida cosmopolita a base de mendigar por ahí. Bueno, vamos a ver. Tengo varias cosas que decir acerca de esto. Entiendo que el restaurante estaría... Cuando llegas a hacer esto es porque estás hasta las narices de que influencers te escriban diciendo oye, pues mira, ¿qué te parece? Pero en el fondo también tengo que defender un poco a los influencers en este sentido porque en el fondo es simplemente una colaboración. No te puedes sentir ofendido. O sea, estas personas no te están diciendo... O sea, vamos a ver. Yo entiendo que han habido casos, ¿vale? Ha habido casos en los cuales gente ha ido a comer, un grupo grande de personas y a la hora de pagar, ¿vale? Le han dicho, mira, déjamelo gratis es que soy influencer y no sé qué, no sé cuánto. No, lo siento. No, no. Tú no te puedes presentar aquí en mi restaurante comer y una vez que vas a pagar decirme, pues prácticamente amenazarme con que... Porque muchos restaurantes han aceptado la colaboración porque, claro, tienen miedo de que luego les puntúen mal, ¿vale? Y luego además han dado cuenta de que les han timado porque es que ni siquiera muchos de ellos no son ni siquiera influencers. O si lo son, no tienen apenas seguidores, no tienen un número de seguidores tan representativo como para que al restaurante le haya salido a cuenta darle a todo ese grupo de personas la cena o la comida gratuita a base de una publicidad que a lo mejor ese influencer con ese número de seguidores tan bajo pues no le puede hacer una gran promoción a ese restaurante, ¿no? Esto evidentemente lo veo fatal. El hecho de que un influencer antes de ir a un restaurante se ponga en contacto con ese restaurante y le proponga una colaboración no me parece mal. Realmente no me parece mal. O sea, es decir, pues oiga, mire, yo soy Dulceida por decir algo, ¿no? Yo soy Dulceida y voy a visitar la isla tal y cual, me han hablado muy bien de su restaurante. ¿A usted le interesaría que fuéramos a comer allí a cambio de yo hacerle publicidad en mis redes sociales? Hombre, pues ¿qué queréis que os diga? Si yo soy un restaurante y a lo mejor quien me lo está diciendo es Dulceida pues a lo mejor sí que me interesa. Lo malo es cuando, como ya he dicho antes, tú vas a comer y directamente, luego a la hora de pagar, ¿pretendes no pagar? No, las colaboraciones se pactan antes, ¿vale? Y también veo mal que si el restaurante dice que no, el influencer se rebote. O sea, es decir, ¡ah, vale! Que no aceptas esta colaboración que te estoy proponiendo, pues ahora voy y te fastidio. Y ahora voy y hablo negativamente de ti pues en todas mis redes sociales, digo que eres el peor restaurante del mundo, que me encontré una cucaracha en el lavabo y que además tenéis una cocina asquerosa y la comida no vale la pena. O sea, eso es rastrero. O sea, que yo creo que lo malo aquí, ¿vale? Lo que es negativo no es que una persona le proponga a otra una colaboración, sino que lo malo es pues todo esto que estamos comentando, ¿no? Hay youtubers bastante pequeños con muy pocos seguidores que se enfadan si realmente no les aceptan la colaboración. Vamos a ver, es que tienes que reconocer pues que no tienes a lo mejor el número de seguidores adecuado para que a esa persona le salga a cuenta regalarte el producto. También hay que decir que en todo esto de las colaboraciones hay mucha caradura pero por ambas partes, ¿eh? Sí que es verdad que hay influencers que hacen... Yo creo que los influencers que hacen este tipo de cosas normalmente no son influencers muy, muy, muy grandes. Los influencers grandes a ellos les proponen las cosas. No es el influencer el que le tiene que proponer a la marca. Normalmente son las marcas las que se ponen en contacto con ellos pues para ofrecerles este tipo de colaboraciones, ¿no? Pero hay que decir que también algunas marcas tienen una jeta, tienen un morro. Pero que insisto que yo lo que veo mal aquí es cuando ya se traspasa la frontera, ¿vale? Entre la colaboración y el tratar de... y el morro y el tratar de aprovecharse. Ahí es ya cuando yo ya veo que la cosa no me gusta. En fin, que yo creo que aquí el mayor problema está en eso, en que el influencer o algunos influencers porque no son todos pues a menudo tratan como de aprovecharse, ¿vale? De una situación y por otro lado las empresas también muchas veces tratan de aprovecharse. Bueno, ya sabéis que Quique toca en dos grupos de música y cuántas veces ha pasado que en un restaurante o en un... pues no sé, en un bar musical o lo que sea les han llegado pues a ellos a lo mejor correos electrónicos en plan oye, ¿os gustaría venir a tocar a mi restaurante? ¿Por qué tal? No sé qué. Claro, de forma gratuita ¿vale? Nosotros no os pagamos pero bueno, a cambio tenéis la oportunidad de tocar ante pues yo que sé 30 personas. Y claro, te quedas así en plan no sé, ¿en qué momento te has pensado que a mí me compensa ir a tu restaurante entretener a tus clientes y todo esto hacerlo de gratis? No, es que te doy publicidad. Bueno, pues no sé si tú consideras darme publicidad estar yo tocando gratuitamente delante de 30 personas que no van a saber ni qué grupo somos ni se van a interesar por ello ni absolutamente nada pues hombre, pues no. Y esto se ha hecho toda la vida. Esto se ha hecho así de veces o sea, evidentemente hay locales hay bares musicales donde tienen su pista su escenario para conciertos y pagan la cantidad que se acuerde con el grupo etc. Pero yo esto lo he visto muchísimas veces sí, sí pero muchísimas veces en bares y restaurantes en plan mira, vais a tener el honor de tocar gratuitamente en mi restaurante y dices bueno, ¿y a ti quién te conoce? Si no te conoce ni Dios. O sea, en fin amiguetes como siempre me va a encantar leeros a ver qué es lo que pensáis a ver qué es lo que opináis de este tema dejádmelo aquí en los comentarios si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal no os olvidéis de activar la campanita de notificación en la opción de todas para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo y simplemente os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!